A la vida, perdón, a la vida no le tengas miedo, si no, pero al amor, al amor, raza, nunca le tengas miedo. A la vida, perdón, a la vida, perdón, a la vida, perdón. A la vida, perdón, a la vida, perdón. A la vida, perdón, a la vida, perdón, a la vida, perdón. 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 Gracias, Dave.